Los argumentos del veto del jefe de gobierno no nos satisfacen porque creemos que es una medida de mezquindad presupuestaria. Creemos que no se está favoreciendo la construcción colectiva de la cultura, no se está favoreciendo los músicos. Tenemos a un vetador serial, que es el jefe de gobierno, que ya lleva 94 vetos, está a punto de cumplir un triste récord y la verdad que ya lo cumplió porque son solamente 4 años y 2 meses de gobierno y tiene 94 vetos. Este veto no se explica en términos de cuál es el mecanismo para, ahora tenemos que más que nunca, y de ahí la importancia de que estén ustedes, hombres y mujeres, de este acento tan importante que es la música, demostrarle a nuestra sociedad que esta ley impita, repara una situación que estamos todos obligados a poner el hombro y obviamente la inteligencia para que se cumpla. La idea de que el Estado juzgue a la cultura como el mero entretenimiento y no como parte fundamental de la construcción de un país, creo yo que estamos fundamentalmente ahora ante una batalla de las más profundas, que es la batalla cultural, en donde se enfrentan justamente los dos modelos y creo yo que el Estado tiene que invertir en cultura, precisamente porque es el que la va a salvaguardar, la va a contener, la va a profundizar, la va a proyectar y va a hacer que verdaderamente gane a las generaciones que vienen, que ya están trabajando profundamente en ella, más allá de la penetración cultural que ha sido prestante. Macri no es inocente con ninguno de sus movimientos, está marcando un perfil, le está hablando a un electorado que piensa de esa manera, está buscando consolidar un porcentaje de representación que sea la base de un proyecto político para el 2015, por eso nosotros tenemos que estar muy atentos y comprender que este no es un problema de la Ciudad de Buenos Aires, sino que es un problema de todos nuestros países y de todos nuestros pueblos y estar muy atentos a esa avanzada de la derecha.